Señoras y señores, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Macías. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mancini? Yo también. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué trajo el mantel de la abuela? No, no que a ti, que Narciso se va a enojar. No, Narciso. Lo que pasa es que yo me... todo mi calza bien, Mancini. Bueno. ¿No luzco lindo? La verdad que no. Bueno, para usted. Pero en mis sueños, Sergio Escaro me halagaba mucho. La camisa. ¿Caro? Es caro. Es caro. Es caro, es caro. Es caro, es caro. Pará, pará. Sí. Pará, pará. ¿Quién lo...? Por eso la traje muerta. ¿Pero quién? ¿Quién? Bueno, es caro. No. ¿Cómo es caro? Estoy nervioso. No, no es caro. Sergio Escaro. No, no es caro. Escaro. Escaro de la radiofonía, de la televisión. En realidad, no quería mandarlo así al frente. Ah, lo tienen cubierta usted. Exacto, la casó, por fin. La casó. No, 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 ya sé que... ¿Cómo, qué? La casa no tiene. Bueno, le comento. Usted es responsable. Sí. No, el que es responsable de todo esto es Roberto Moriana. Hoy salida el abogado y le mandamos un parís. Sí, así es. ¿Por qué no lo venís a buscar a Moriana Mancina? No, 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 perdón. Llevátelo, llevátelo. Vino el hijo. Ah, tú, sí. Está ahí, está ahí. Parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Flavia Miller no pudo venir, está con un problemita de salud. Ah, y lo trajo al hijo. No, usted lo pidió la semana pasada. No sé, está ahí. No, porque ya tenía el abogado. Ah, perfecto. Bueno, lo saludamos. Mire, le comento Mancini, sabe que estoy evaluando la posibilidad, estamos hablando con teatros en Mar del Plata. Ah, le mandiero. Sí, 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 para la temporada de... para el verano que viene. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Le tiene que importar porque pienso llevar a Vero Franco y a Matías Vázquez conmigo al teatro. Ustedes se van a trabajar, ¿qué tiene que venir? No, me acabo de... Digo, señor, no sea malterizado. A camarines. Bueno, a camarines para que se cambien y salgan impecables al escenario. Bueno, en Contamelo Todos, ¿sabó la pareja del año? Bueno, es Matías Vázquez y la señora Vero Franco. ¿Está muy bien? Ah, ¿otra vez? Así es. Pero a ver, ¿cómo otra vez? Pero no, otro... ¿Se salieron? No, otro romance, digo. Primero el romance era con el tucu. No, el tucu no fue ese partido. Ahora con Matías. Tengo... Pero si a Matías Vázquez es como que rompe el corazón. Y ahora que sabemos que es actor... Mancini, no me lo he dado. Igual esto es para teatro, Mancini. Yo le dije, aprovecheme, saqueme bien el jugo, aproveche. Prímame. Yo soy un hombre dotado... Es el señor Naranja. Acá me dicen en el control. Sí, en Fremil, matalo, me dicen. No. Bueno, hay varias maneras de matarlo. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Y para más tarde, información sobre, bueno, Piquín. Y quiero saludar, estoy muy contento. Mi amiga verdadera, María Yarapova, partidazo de la noche. Así que besos. Sí, soy amigo de María Yarapova. De Yelena Jankovic, ex número uno del mundo, de El Tenis. ¿Señor? ¿Va al gimnasio usted? Voy al gimnasio, mire. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fengim, gallo 741. ¿Cómo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y es el primero que me dice un día, desprendete el chaleco. ¿Qué pasó que tenés? Sí, señor. Vero, Franco, vos estuviste presente. Sí, sí, soy el estilo de eso. A ver, mira vos. Yo no vio. Mira vos lo que uno se entera. Impresionante lo que hace este. Impresionante. Las cosas que hago. Bueno, muy bien. Gracias, Macías. Nos vamos al centro del cómpus. Este está mi querido amigo Pepeto César. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cómo creo tendencia? ¿No se ha dado cuenta que yo me puse el chaleco bien? Todo el chaleco. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que algunos deberían tener chaleco de fuerza en los que están ahí, ¿no? Concierto plenamente con ustedes. Qué gran facilidad para el ridículo tienen algunos. Estos un reverendo estúpido. Te van a invocar que ya te lo estoy viendo, papi, ¿eh? ¿Qué es el señor? Es un mamarracho ahora. Mira, mira, mira. Mira lo que es. Mira lo que es. Mira lo que es. La trayectoria no lo va. Y en la radio estuviste este fin de semana. Hacés todo. Que vivimos dando el corazón.